Música Somos tres facilitadoras, educadoras, Sandra, Marta y yo. Hemos ido al colegio ZEIT Lluís Warner a desarrollar el proyecto MAR, Lera del Plástico. El proyecto se ha dividido en como tres partes. Una parte en la que hacemos interacción entre los cuerpos y movimiento expresivo. Muy interesante como de repente aparecieron dos personas en azul, como dieron la representación de la botella y como habéis entrado en el mar. Y por culpa de la contaminación no poder haber salido. Otra parte en la que hemos trabajado, digamos, el material plástico, sobre todo los residuos. Lo que más hemos trabajado es la bolsa de un solo uso. Y hemos creado una escenografía, un manto de plástico, con la que luego hemos desarrollado una coreografía y una composición. Y la tercera parte es donde estamos aquí hoy, que es una limpieza de playa, una catalogación de los residuos que nos encontramos y hemos pesado la basura y hemos recopilado todos los residuos y hemos cerrado el proyecto. El objetivo principal del proyecto es llevar el movimiento a las aulas, pero de la mano de la temática de la contaminación por plástico en el mar. Creo que lo hemos conseguido. Han sido muchos contenidos en pocas sesiones, pero hemos visto que el alumnado se ha implicado. Y además han visto la relación que tenía esta escenografía plástica, hecha de plásticos, con el cuerpo y con el entorno. Y estamos bastante contentas con el resultado. Habéis mezclado la danza, que es una obra de arte espectacular, y el reciclaje, que es algo que estamos sufriendo y tenemos que hacer.